Bueno queridos amigos, continuamos con el segundo bloque de Fuera de Contexto, seguimos acá con Nicolás Collazo. Nico, bueno contanos un poco de la carrera, cómo fue este año. Y mirá, la carrera cerramos bien, una carrera en el Pinar estuvo complicada, arrancamos bien el fin de semana, clasificamos en tercera posición, después en la serie tuvimos un par de inconvenientes con el auto, inconvenientes mecánicos, tuvimos fallas eléctricas, fallas con incombustible, y veníamos tercero y terminamos relegando posiciones y terminamos sexto. Y bueno, la carrera teníamos que largarla de atrás, por suerte en la serie ya había salido campeón, porque el que venía atrás mío compitiendo que era Daniel Rostro, no quedó entre los tres primeros, entonces ya salimos con otra cabeza a lo que era la final, que largamos en la posición once, y bueno, era a todo, nada. Eso te iba a decir, aparte que ya había salido campeón que ya estaba, nunca bajaste los brazos, largaste en la posición once, y fue impresionante, fuiste pasando auto, pasando auto, hasta quedar en segunda posición. Y había que dar espectáculo, ¿no? Había que dar lo que a la gente le gusta, las que son las pasadas, las maniobras, ir al límite. Matos no dice lo mismo. Un poco pasado el límite, en un momento, lo toqué ahí a José Luis, pero bien, estuvo bueno, salió una carrera linda, creo que el público la disfrutó, hubieron toque, hubieron roce, hubieron pasada, limpia, un poco con chapa chapa, como a la gente le gusta, pero salió una carrera linda, y yo creo que al público le gustó la carrera, y todos los amigos y conocidos que la vieron, me felicitaron, porque salió una linda carrera. Sin duda. Continuamos con más Fuera de Contexto, y a la vuelta, seguimos con más Nicolás Gómez. Martín Verdeckia ganó la carrera, y Fernando Cavedra es el campeón. Tras un intenso duelo entre Martín Verdeckia y Daniel Cavedra, que se intercambiaron constantemente la vanguardia, dieron una gran emotividad, pero también le dio el accionar de Fernando Cavedra, que fue cayendo en el clasificador, en la primera vuelta, hasta que fue ascendiendo. Una carrera muy inteligente de Fernando Cavedra, apuntando a lo que era el campeonato. Tenía que sumar puntos sí o sí, lo cual eso le hacía no ir directamente a pelear las posiciones de vanguardia, ya que un toque lo podría dejar afuera, de esta manera, perdiendo el campeonato. Entonces hizo una carrera muy inteligente, lo cual llegó en tercera posición, y de esta manera se adjudicó el campeonato de la Fórmula B. 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 Martín Bardecchia, segundo, culminó Daniel Cavedra, quien en la salida del mixto dejó la lucha por la vanguardia, para esperar a su hermano Fernando, que terminó cruzando igual con diferencia adelante. Tercero y campeón resultó Fernando Cavedra, quien redondeó una muy buena labor. En la cuarta posición quedó Gonzalo Reilly, con un auto que llegó con muy buen rendimiento a la última fecha, en tanto que detrás, en la quinta posición, quedó Martín Tincho Bermúdez. La Fórmula 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 Bermúdez. anotando con el corazón y bueno la verdad que fue una carrera bastante linda, entretenía me vino un poquito para atrás con la pelea con Borges Muy inteligente la carrera Artuja Obvio, si bien tenía auto para ir a peleas adelante porque venía en el mismo ritmo de ellos venía muy cuidado, no frenaba largo y bueno la pelea con Borges me retrajo un poquito hacia atrás porque no podía ir hacia adelante pero bueno yo pensando que iba a entrar en las primeras vueltas, se demoró las 3 vueltas y bueno ya está, las carreras son carreras cuando se baja la bandera y bueno la verdad que esto no es una carrera de campeonato, son 9 fechas y bueno la verdad que contento por eso Bueno, invitaciones y disfrutar a la familia Bueno, muchas gracias ¿A qué le dedicamos el triunfo? No, a explicar primero que nada a mi familia, a mis señoras, a mis hijas al viejo que pone tantas horas para que se dé y bueno la verdad que esto es para ellos Vamos arriba, gracias Gracias Daniel, bueno, felicitaciones para el campeonato Bueno, muchas gracias Jonathan, bueno, es algo, la familia, el trabajo y bueno, los burices que hicieron todo en esta carrera Aparte se ha laburado mucho este año Se ha laburado mucho, se quiso ser un buen campeonato y bueno, el trabajo dio su fruto Y bueno, también felicito a Bordequia por su gran auto que siente y bueno, una carrera muy limpia, linda y bueno, para que termine todo bien Vamos arriba, felicitaciones Gracias, gracias Bueno, y aguante fuera con testes y arriba y fuerte eh, vamos arriba Jonathan eh, vamos arriba Permiso, 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 escúchame la cosa Gente de rally, gente de rally trabajando en la pista ¿Qué haces? ¿Cómo andas señor Marcelo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo acá en la pista Nahu? No, tenemos casi 15 controles que van trabajando en el puerto de radio Haciendo lo que vendría a ser la previa a la Fórmula E ¿Así que van a estar trabajando acá en la pista Nahu? Si, se nos compraron esfuerzos para lo que es la Fórmula E Vamos a estar trabajando detrás de lo que es el ACU, lo que es el Automobile Club Va a estar trabajando desde AUGO, CUR, el Montevideo Classic, el Quash Bueno, no me quiero olvidar de ninguna de las instituciones, pero bueno, no sé si se juega por ahí Está bien, bueno, me gustan los bolos acá en la pista, me gustan los bolos acá en Nahu Me gustan los bolos llenos de tierra Me gustan a mí, es verdadísima Es verdadísima Es verdadísima Hay que mirar Pero, cosa rara, mirá, vos sabés que yo, a mí me robaba el auto y la gente había dormido, ¿no? Me había calentado, pero ¿sabés qué cosa? Hoy, terminan los campeonatos, van a estar fentejando nada Con pedo, me voy a chupar eso, me lo tengo que manejar Ahora, sí, por naturaleza eso es así Sí ¿Por qué? Un acotito al mango Sí, totalmente Pobre gente que te voy a tener que ver, filmate por lo menos, ¿sabés? Por favor Automotora Canepas Una automotora fuera de contexto Para eventos o para descansar, no te olvides, Gran Hotel Flores Alejandro Automóviles, desde Tala, concesionario oficial Fiat con el más amplio stock Sunny, la calidad que cambia el mundo EFAMotors Uruguay, una marca fuera de contexto Gatelando Gota, vine, vine, vine Específico Copiloto, campeón del rs2 y sacando fotos que la hubo Aguate fuera, cotito No se logró más lindo Totalmente ¿De qué estamos hablando? Estamos trabajando Me preocupa el fondo Lo veo mal al pilado, Marco El pilado lo voy a echar a la mía Lo voy a echar a la mía de la casa Lo bueno, creo que es la mía Marco No se Marco De loco de todo Este es el litraio Pero bueno, tranqui Voto bien Nos vamos a la Fórmula 4 Uruguaya Donde Miguel Waller terminó con la victoria Por dos veces Miguel Waller estuvo a punto de pasar A la punta de la carrera Y por maniobras al límite Se pasó en el frenaje Entró en trompo Y cuando parecía que había perdido todo Quedando en un claro segundo lugar En el ingreso a la última curva El líder, Mateo Fontes Tuvo problemas De la caja de velocidades Y llevó a la victoria al floridense Y campeón Miguel Waller Con el impulso que traía Mateo Fontes cruzó la línea de sentencia Quedando segundo La tercera ubicación Fue para Miguel Dorosevic Que por 142 milésimas Superó a Adrián Chiribao Que tuvieron un duelo aparte Por problemas mecánicos Abandonó Diego Muraglia Que venía dentro de este grupo En pleno duelo La quinta posición final Fue para Santiago Gutiérrez Quien tuvo un buen comienzo Hasta que se desacomodó En el cajón Y perdió posiciones Sexto culminó Daniel Orval Y séptimo Federico Piquerez ¡Gracias! Bueno, un mensaje Para finalizar La última carrera Cada uno Mensaje Mensaje del año Fuerte 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 Dale Mensaje Mensaje Bueno, gracias por todo el año Bueno, está Una carrera muy buenísima Muy buenísima Muy buenísima Carrera muy buenísima Traducime Dale, salí Salí Carrera muy buenísima Como bandera es muy buena Subilo, por favor Subilo Subilo Por la carrera Carrera muy buenísima Muy buenísima Se me trabó la lengua Evidentemente la fuera contestó Sí, sin duda Muy fuera contestó El vocabulario Son los bloopers Estos son los bloopers De fin de año Que tenemos que ponerla Para dar un poquito De onda al programa Bien Hay que darle onda al programa Hay que darle alegría Hay que darle alegría El programa Vamos Soy Carlos Coria De salida de Grilla Aguante fuera el contexto Más mejor Más mejor lo querés Aguante fuera el contexto ¡Gracias!